especial rambo aventuras un especial muy especial en este día tan especial que está con nosotros rambo hola su amigo josé luis mendieta señoras y señores queda con ustedes al diablo con el hijo del diablo de esta manera comenzamos pues sí estamos de fiesta estamos de jolgorio de alegría y lo prometido desde una lo anunciamos en los programas antes estuvo con nosotros la vez anterior un figuro no 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 señor director está usted de acuerdo si es josé luis mendieta rambo que hoy está caracterizado con su máscara original y todo mundo nos dijo a través de sus mensajes a través de sus correos queremos rambo aventuras y es para mí un placer decirles el señor rambo antes de irse para allá para su ciudad natal que se vaya de vacaciones unos días y regresa hasta septiembre dijo voy y te lo hago y aquí está con nosotros mi querido josé luis mendieta gracias gracias pues fíjate que hicimos una entrevista contigo padrísima 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 nos contaste inicios pero resulta que eres popularizado popularizado con esto que se llama las rambo aventuras ayúdame con este cual es la diferencia entre un color naranja y este color ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia de que esta es de de la revista Box y Lucha y esta es de la revista Luchas 2000 Luchas 2000 del gran Emiliano Cruz que quien sabe por donde ande que la neta le puso mucha enjundia a esto, un cuate muy emprendedor muy chambiador junto con Julio César Rivera y toda la cosa, a ver las abrimos y el gran Memo Mañón hicieron lo que se llama Luchas 2000, pues aquí están mis niños y gustó muchísimo ¿no mi director? ¿Usted ya se la chutó? ¡Ah! ¿Te falta una? Esa es de Luchas 2000 Yo tengo la de Box y Luchas Hijo, mochense porque es la neta, hijo, es bien duro y me vengo a Doña Mari y no no ha comprado papel del baño ¿Cómo ves? Bueno, ¿qué trata esto? de las vivencias, de las vivencias del señor José Luis Melita Ramón un figurón si hay alguien con el que se puede hablar de verdadera lucha libre con el que se puede hablar de honestamente ¿quién es quién? ¿no? y no estás leyendo las manos ya ves aquí cómo hay inventores ahora mi director ¿estás de acuerdo? o mí también un comentario denme un comentario para eso ¿estás de acuerdo conmigo? ¿cómo hay güeyes que inventan el hilo negro? asesoraron a fulano de tal y entonces el güey ya no es el creativo cabrón ¿no? y este y no pero también que canales los que entrevistan ¿no? y permiten eso ¿no? no deben permitirlo porque hay que darle su lugar a cada uno y cabrón se lo ganaron a través del tiempo ¿no? la verdad figurones entonces mi querido Cachis te explico cómo es la idea aquí dice Rambo Aventuras y pusimos aquí unos papelitos adentro ¿sí? entonces tu mano santa o puede ser la mía va a sacar un papelito y del individuo compañero más bien dicho individuos oye veo del súper compañero puse puros cracks puros cracks con los que tú trataste fuiste su amigo los conociste siendo un chavito te puse ahí uno especial que te cargó en sus piernas y que se convirtió su foto en la más vista en el mundo entero la más vista en el mundo entero un cuate de una boina ¿sí? y te cargó en sus piernas este tu papá los conocía y este fui muy cuidadoso de esto investigué mucho de ti sé mucho de ti porque te conozco de toda la vida muchas gracias la neta eres un crack a muchos de nosotros cómo aprendimos de ti nada más que recuerda que aquí somos muy olvidadizos ¿estás de acuerdo? sí entonces ¿qué te parece? porque mira un algo que iba a decir es que a veces quieren que les cuentes un chiste quieres que les cuentes una aventura quieres que les cuentes y a veces dices ah chinga pues ahorita pues andas en en blanco pero ya cuando sale el personaje o algo porque hacía pues cuando íbamos a Pachuca por ahí que platicaba yo con el público yo les decía les puedo platicar pero ustedes díganme un nombre de cualquier luchador y si yo lo viví yo lo platico no lo que he oído que platican porque a veces a mí me platican lo que me pasa a mí y lo platican como si fuera de ellos y así si puedo para poderte acordar claro claro pero aquí todos son personajes enigmáticos en ti todos tienen algo que ver un día el tejano que era tu super amigo tú estuviste en su lecho en su lecho de dolor me dijo un día que a mí me gustaba ir la cantadita dice no eres mal entonado si estoy mendieta debieran hacer dice él contó tú cantas un ratito y luego el que cuente entonces manos a la primera comenzamos mi niño las nejas señor director quien va vas tú tú te cedo la mano ok vamos a sacar un papelito y de ese papelito de esa persona vamos a hablar ok aquí está muy bien lo leemos lo ponemos para lo ponemos Bruno Victoria cuáles que sean significativos que tú hayas conocido que nuestra gente nueva lucha de nueva lucha no haya conocido y sepa quién es vamos a poner la foto de Bruno Victoria este tiene mucho que ver porque es del tiempo es del tiempo de producción ahí está hay un niño llorando oh no oh no cállese cabrón Bruno Victoria lo conociste bien pues sí tuve muchos enfrentamientos con él y pues era un dame la mano güey era su su forma de entrar a luchar en lugar de entrar a la toma de referencia dame la mano güey y pues era clásico con quién vas con dame la mano güey porque ya todos sabían que era lo que hacía era su su castigo especial y y una vez luché en la pista revolución y y pues caía mal a veces era medio pesadito y todo y cuando voy subiendo avientan una botella para pegarle a a Bruno a Bruno Victor y cuando me meto así al que le dan es a mí no le pegaron la botella pues era para él pues yo era técnico carita y bonito y todo no creo que me hayan querido tirar el botellazo a mí era para el desgraciado y a mí fue el que me lo dieron ya pum y ya me bajaron y Rangel muy preocupado en el vestidor y estaba ahí Cachorro Mendoza porque era Ringo y yo y dice vístete vístete para que subas por él mira que no va a poder y ya el otro muy y llega Chavo Lutero y dice ah vas a premiar al público por aventar la botella wow wow se suspende esta lucha dice porque vas a subir a Ringo Mendoza y Cachorro Mendoza van a decir pues mejor porque son los hermanos es la pareja no 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 esta lucha ya no se hace y la paró era cuando los promotores cuidaban mucho la lucha libre ahora ya ves que les pasa algo y hasta suben a uno del público tú súbete y y y eso lo paró Chavo Lutero ¿qué te parece mi director cada una que nos cuente esta merece un aplauso cada una que nos cuente ahora sí se va a llevar un aplauso cada una que esta es fabulosa Chavo Lutero Bruno Victoria los involucrados cuidando la lucha libre sobre todo como diríamos cuidando el negocio sí exactamente ¿cómo vas a premiar al público después de que te meto un botellazo eso solo lo hace un cuate inteligente un cuate que sabe dónde está parado Salvador Lutero y en su arena pues era y era de las arenas más nuevas porque estaba ya Coliseo la arena México y esa era la de los sábados y domingos y después ya cuando entró ya el señor Flores lo alquiló para los jueves y era jueves y domingos y esa de esa arena pista arena revolución Estrellita Blanca y yo la inauguramos contra los villanos primero y segundo en funciones de de domingo como vieron esas a ver mis niños está bien fácil lo que él acaba de poder es como si está cantando cualquier cuate de los que cantan ahora le metes un botellazo lo agarra seguridad lo saca y se acabó el show así le pasa muy bien mi cachis pues vas tú mano santa un papelito perfecto voy a agarrar uno que nunca había andado con nadie muestralo para allá perfecto esto está muy interesante está muy interesante el vikingo el vikingo lo analicé bien perfecto ¿cómo se llamaba él? Galavis Manuel Galavis tu cuate mi cuate mi buen amigo cuando los hippies fabulosos de Renato Torres y el vikingo y pues no con este también como me pasaron cosas de un día pues cuando yo todavía no luchaba iba en la camioneta y iba de Chicarcas Chicarcas es el que iba acompañando a mi papá que era el que manejaba y el que iba manejando y el que iba aquí al ladito para dame cigarro dame agua dame esto y el otro y era el que se tenía que encargar nada de irse durmiendo porque sacaba un papá una lamparota así ay no se duerma porque me pegas el sueño acuérdense que llevo vidas aquí de ustedes ah ok y iba el vikingo iba un papá platicando y yo iba ahí atrás y todo de ellos y no que la chingada y fíjate que esto no que la chingada y mi papá le contestaba igual que la chingada pero es que pasó esto y no y que la chingada y platicando platicando como era que dice no wey era la chingada que la chingada no que la chingada y y yo y ya pasó la plática ya llegamos a una gasolinera para cargar y todo y ya se baja el vikingo y se baja mi papá por el otro lado y pues ya descansé de la chingada y y ya se suben y le digo llevan 385 que la chingada el vikingo y tú 280 ¿de qué? pues de que la chingada le digo porque les iba contando que la chingada que la chingada o sea no supe ni que estaban hablando nomás decían que la chingada a mi este cabrón no supe y pasó ya pero eso no se me olvida mucho y después un día veníamos de Guadalajara y venía Aníbal venía el vikingo y veníamos yo a la ciudad de México terminamos de luchar el martes en la coliseo y ya veníamos a México y el vikingo era de ese tipo de bromistas como como César Valentino que lloraba cuando pasábamos por los tinacos ahí para llegar a Veracruz yo ahí vivía y ahí yo me quedaba a jugar ahí bien triste y el vikingo decía fíjate lo que es la suerte a mí me compraron un enano para que me divirtiera lo agarrara cachetadas mi papá tanto dinero que tenía uno pobre ya tuvo vida y el vikingo decía eso y ahí veníamos en el camión y cuando vamos subiendo dice el vikingo ay a ver si no choca otra vez esos camiones porque es una lata y lo malo que a mí ni me pasa nada y ya empieza ya pasa pues como dos tres horas y pum vale que choca no manches y pum ya choca y pasa y pues un tipazo el señor Aníbal que se para y no prendan cerillos no por favor esto y esto lo otro y a ver a ver sacando y empezó a pasar y una señora dice ay anda un pinche viejo barbón que dice que siempre choca y que no le pasa nada ese nos echó la sal ese viejo y va pasando dice este este y dice y no no me pasa nada otra vez o sea que tenía razón el desgraciado que chocaba y nunca le pasaba nada niños esto es yo diría como dicen los venezolanos la neta la gozadera la neta que estamos sacando cosas nuevas es de me cae porque esto es inédito lo estamos haciendo inéditos y tenemos que nos haya de señalarme pero tiene razón para que le saquemos más la sopa voy con la que sigue sigue mi mano déjame ahora estar un ratito sin más casi claro que sí porque yo me desacostumbre vamos con otro ahí te la viento perfecto para que no haya lío wow blue demon blue demon blue demon no hay son puros personas que este señorón que tenemos aquí lo conocieron siendo él un niño lo arroparon porque eso cariño se lo ganó con el tiempo con sus actos y con la presencia de un señorón 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 de los palatros llamado José Luis Mendieta el niño de ese negro así de fácil mi papá a ver blue demon blue demon es este ahijado de mi papá fue padrino en sus bodas en sus bodas claro y este y pues era muy buen luchador fuerte y le gustaba lo duro lo duro le gustaba lo duro y pues tenía sus sus debilidades que era pues a veces echaba una copita y en las fiestas ya ves que y la comida y pues batallaba a veces como cuando íbamos con mi compadre Cano Medina a Tijuana buena comida y bebida y todo y decía venga su madre venga su mal persona se ve pues se la dejaba de gordita y pues era algo serio y después platicaba mucho de las pastillas que me pasó a mí por cierto me dieron unas pastillas para que no se me olvide que el bastón que esto que el otro y y después fue cuando me acordé dije uy a ver si no me pasa que al igual que a blue demon que le decía es que tengo unas pastillas chingonas hombre que me vendieron esas para la memoria hombre chingonas chingonas de las mejores este ¿cómo se llama la hollita? ¿cómo se llaman las pastillas esas que me dieron para la memoria? chingas te digo no me acuerdo no me acuerdo y si es cierto yo me las he tomado y ya todos se me olvidan recuerden muchas cosas pero ¿cómo se llaman las pastillas? si no me acuerdo o de que a veces el bastón que es muy importante y ahorita también las de esas que vas a llevar la máscara las fotos y que ah si 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 para para acordar y más que me puse de nervios ahí dije bueno y ya pero el más espectacular que que yo vi Blue Demon es que luchaban yo todavía estaba empezando apenas luchaba de vez en cuando ahí en Ciudad Obregón este venían en la gira y era Goliat y este Black Gorman wow para Demon y no me acuerdo que el otro y después pues se echaba sus tijeritas de ladito y pues ellos estaban granotes y él estaba chaparrito y se enderezaban así y ya caían del de ese y pues ya estaba grande y pues le pegaban con con respeto con respeto no no para salir y este y pues él así y le dicen papá oye padrino chingada madre que me peguen peguen golpecitos que me den que me den no es que para que te ayuden por diámen los viajes y todo y ya estás ya más grande que me peguen los cabrones bueno y ya va el papá le dice a goliath a don crispín crispín se llamaba y le dice oiga don crispín que pasó pues quiere que le peguen ya no no le anden dando golpes al cliente lo que pida bueno y le da una patada una patada una patada estaba así le dio la patada y le reventó las tripas por dentro lo tuvieron que bajar así vestido porque ya no se podía enderezar y de ahí vestido se lo llevaron al hospital y ya le hicieron y ya tuvo que hablar mi papá por teléfono con gollita para ver si autorizaba porque no cualquiera se aventaba a hacer eso si padrino usted lo que quiera usted firme yo le autorizo lo más que esté bien ok ya 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 pues pues la tripita se la reventaron como si fuera pues que sabe como se llama el apéndice pero pero fue de la patada la patada y y dice pues él quería y después ya ya fueron a verlo al otro día porque tuvo que hablar el papá méxico para que mandaran a otro porque era la estrellas y que fuera alguien más o menos de esa categoría que era difícil porque eran estrellas antes había estrellas ahora no hay muchas estrellas porque se puede cubrir uno con otro así es y antes era difícil cubrir al santo cubrir a demon al huracán era dificilísimo a rayo porque la gente sabía sus estilos y eran distintos todos todos luchaban distinto y todos eran estrellas y pues ahí y quien sabe ya ni me acuerdo a quien mandaron la cosa es que fueron a verlo al otro día el plan ya está ahí y dice ya ve nosotros cuidándolo y usted no, péguenme pero no qué fue hijos de su casi me matan niños oigan este avientame eso rápido la foto perdón señor tiene usted razón ok resulta que sacamos la foto de la semana ¿verdad? y le tocó Alfredo Ayala no, ah no la semana pasada con Az Arano y ahora le tocó un cuate de Morelia Michoacán Michoacán Alfredo Ayala qué lealtad para el programa ¿verdad? la neta aquí aparece ahí lo ven todos los sábados ahí está mi link y mandándonos saludos y toda la cosa mi querido Alfredo Ayala que creo que trabaja en una empresa de seguridad en Morelia Michoacán mil gracias por seguir nuestro programa por ser tan gentil con nosotros por ser tan leal a este programa te lo agradecemos y por lo tanto junto con este aplauso te nombramos el aficionado de la semana hay un saludo porque es paisano de mamá mi mamá es de Morelia era de Morelia era de su mami era de Morelia de acá de Michoacán del comandante Rambo que para la neta como luchador este se volvió en general pues ahí está mi querido Alfredo Ayala y decimos comerciales que tal amigos les habla el Tejano Junior y como ya lo vieron con todos mis compañeros del equipo Omega Lab como lo es Ceuxis el Valiente Virus mi hermano Supernova Dragón Rojo que somos parte de esta gran familia de Omega Lab y después de haber celebrado su 15 aniversario pues nosotros no hay día de descanso seguimos trabajando recuerden nosotros estamos para la comunidad de físico el coach José Omega viene con las mejores tendencias para ustedes entonces vengan tomen sus asesorías aprendan a entrenar aprendan de nutrición con el coach José Omega y recuerden que después de este 15 aniversario vamos por muchos años más su amigo el Tejano Junior les manda un cordial saludo bueno mis niños regresamos a ver me habló mi amiguito José Luis Barajas el faraón y me dijo te mandé algo por paquetería por favor haz la rifa te lo pido de favor vi tu programa del ciclón Ramírez que hicimos verdad señor director hace unas semanas un par de semanas y sabemos que no sabía yo que había perdido la vista estaba pues este ya sabes la situación de censo y ahora lo van a operar de un ojo en el cual señor director 50 y 50 tiene la oportunidad de poder recuperar la vista el otro ya se perdió en su totalidad entonces el faraón me dijo ripen esta máscara regálenla véndanla hagan algo para que este muchacho tenga dinero entonces pues vamos a ponerla ¿qué les parece señor director a la venta? le parece porque hacer una rifa es un poco complicado aquí algunos hacen en vivos como para capitalizarse ellos y sacar dinero la neta yo veo que hacen en vivos pero nosotros normalmente no hacemos en vivos y nos es muy difícil hacer esto entonces se pone a la venta la vamos a poner bien fácil nos mandan su nombre quiero la máscara y nos mandan su número telefónico nos comunicamos con ustedes y cuando la gane el que la gane el que se lleve el que la compre el faraón les va a hacer su grabación les va a decir mi niño tú la compraste y gracias por ayudar a Celso Daza Celso Reyes Daza de la señora Xochit que es una heroína ahí atrás ayudándolo y pues para que se lleve este dinerito y te paso quiero rápido hay un grupo que se llama Gladiadores y Guerreras que la neta al llamado de ayudar a Ciclón Ramírez todos se sumaron el Clima II el Alcon Ortiz el Max Taqueda todos ellos se sumaron y le han entrado le han entrado Pedro Aguilar no sé cómo se llama este cuate Aguilar uno que tiene y sus leyendas este y muchas gracias muchas gracias porque la verdad puede recuperar ese ojo y de paso este ha estado en una situación muy complicada estamos de acuerdo se la pueden llevar ponen ahí yo la quiero ponen su número nos comunicamos se las mandamos y reciben su máscara autografiada José Luis Barajas el faraón chau chau bye bye vámonos a ver señor ¿qué manita va? va la manita una cosa dime el este es el chavo de Acapulco ¿verdad? sí, sí, sí dice que no es de Acapulco pero sí que lo hace en Oaxaca sí, pues es Oaxacaño invasor de Acapulco y está como los tamales ¿verdad? que está el chavo de Acapulco y dice que son Oaxacaño pero ahora sí estaban sabrosos sí, ahora sí estaban buenos a ver, dime este pues no sabía fíjate lamentablemente y y no pues que le eché muchas ganas a mí me operaron de mi ojo y hace cuenta que me dijeron abrete sésamo y ya quedé muy bien pero era una catarata no sé qué es lo que tenga algo nos contó ¿verdad? se hicieron una operación y ahí hubo algo fallido yo me imagino no sé exactamente es muy difícil ellos decidieron no demandar o no sé no sé qué hay algo sí hay este hay este una cosa ¿y tiene diabetes? sí, también yo también tengo pero no me ha pasado eso de la de que pues dicen que tú ves y qué bueno y pierdes la vista que es de lo peor y el hijo de mi parejita Sandocan José Luis que se llama el muchacho nació malito nació cieguito y y con el tiempo pues murió mi pareja y ya lo dejó y su abuelo le quería hacer una operación a ver si si podía recuperar la vista o algo y él no quiso no quiso ok y por qué dice porque yo en mi mente ya Rambo ya lo tengo ya sé quién es y si lo veo me vaya a defraudar o a ti o a mi mamá o a su abuela o sea que lo que él ya tiene en su mente ahí sí que se quede y no quiso que lo operaran porque ya tenía su mundo ¿qué edad tiene ese joven? tiene como unos 20 30 ¿cómo se llama? José Luis José Luis este eres increíble lo que nos acaban de contar de ti es increíble pero este tienes que ver porque hay mucho que ver ok en tu interior y a tu exterior debes de hacértelo a ver vámonos aquí con esto ¿quién va la mano santa? ¿qué va tú? ¿ah yo? sí 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 mano santa vamos a ver ah sí 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 no se vale no solamente que sean los gemelos diablos ok para que no digan que eres tan pozo ok perfecto ¡guau! el tejano esta es una historia antes de que nos cuente cualquier cosa si alguien fue bueno con el tejano fue su amigo y estuvo en su lecho de muerte es este señor y nadie nos lo contó nosotros lo vimos adelante pues ¿qué te diré del tremendo Juanito? pues yo lo conocí cuando en Mexicali mi papá les daba clases a varios luchadores de ahí y nomás los jueves porque era el día de la función y llegaba más temprano un papá y tenía sus alumnos ahí y y uno de ellos era el tejano y su hermano del tejano que después ya luchó él también como Billy Dickey y de algo así la cosa es que ahí empezó la relación porque él quería mucho a un papá porque lo ayudaba y todo y después ya cuando yo iba me tocaba luchar pues lo acompañaba y ahí ya lo veía y me decía mira ese ese todo hace bien y yo lo que les dejo la tarea para la otra semana todo lo que les pongo este día para la otra semana me lo tienen que hacer bien si no lo repruebo y otra vez y empiecen y ese todo lo hace y ya pum 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 pues aprendió y y le echaba muchas ganas y su premio no era este su su credencial su título era que lo programaba en todo el circuito wow wow y ya andaba ahí con los luchadores de México unos estrellos y y era también en Nogales tenían uno te decía así en Obregón tenía uno si iban a la gira y él era el que más repetía porque le gustaba mucho papá como pues lo que aprendía y le echaba muchas ganas así que pasó y después ya me dice mira ese tejanito y ya nos quedamos ahí y después ya me vine yo acá a México y todo y al lado para allá y para acá y ya llegó llegó a Guadalajara ahí con el abuelo Carrillo y y anduvo batallando ¿no? con el indio Medina con el indio como que acaba la vitela y y ya llegó aquí pues llegó ahí cerquita de del sindicato un hotelito y ahí vivían varios de Guadalajara y ya pasó y todo pum 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 fue haciendo su vida y empezó a pegar de tejano de tejano y pues yo lo veía muy seguido y abusado de esto y otro y ya éramos bien camaradas ya se casó y pues tuvo pues la gracia de de seguir siendo mi amigo y siendo y siendo mi amigo y estábamos un 6 de de enero los invité a la rosca y ya iban sus hijos chiquitos este su esposa y nosotros ahí en la casa para partir y este pum que me hablan por teléfono acaba de fallecer tu papá el tuyo si y el tejano ahí conmigo dice ah hoy y dije son 30 horas en el pinche camión dice no te preocupes yo te llevo y estaba la esta la de los boletos como se llama Ofelia Ofelia y ya le hablé y le habló el tejano pues yo le estaba porque me estaba muriendo ahí de tristeza sí pues sí de feo y el niño de cemento ya se había ido y y él no me dejó el boleto esto fue trun trun hasta que ya me vete sin pendiente aquí se queda tu hija tu señora este ya mañana se irán ellas o se van en el camión a ver que pero tú ya vete y ahí estuvo conmigo y ya pues sentí muy bonito porque yo sabía que él también lo quería mucho y pues son cosas que se te quedan y y siempre las vas a recordar y cuando ya estaba malito pues este lo iba a ver seguido y lo traía y mi señora le iba a conseguir que congarre alna un respirador y quién sabe qué y le digo mañana venimos para ver si ya trae la rita el el respirador y me dice ve qué pasó ahí se encarga me dice cabrón ay por favor ya sabes si leo no no te fijes aquí yo voy a estar siempre pendiente de ellos por ahí ya no fumes digo no ya no voy a fumar de veras sí pero ahí te dedicar yo los voy a ver pero no digas eso y ya nos venimos para ir en la mañana a sacar ese respirador cuando llegamos me avisan que ya había ahí tengo que regresar a estar con él y pues es un amigo que es el que sí te duele y pues sabes que he tenido este cosas de compañeros de 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 ese estilo como me fui a Tampico me fui primero a San Luis Potosí a Ciudad Madero y Tampico y se murió mi niña recién nacida y yo pues para venirte y todo eso y estar sola mi señora y esto y ya cuando llegué ya no ya ya estaba todo arreglado y todo y pues van a decir no pues ¿quién crees que el villano tercero? y es gente que no le puedes pagar no hay manera no hay manera no hay manera por eso lo sangraba al desgraciado y y son esas cosas de otro también cuando ahora que lo de mi mamá también falleció y de esas que a veces no tienen ni dónde decir pues te vendo mis zapatos o no sé y y dice son 30 horas 7 Obregón y hay que horas llegas y ya dice mi señora deja hablar por teléfono y ya le habló a Adolfo L.A. Park el BAMIS y le dice le dice a mi señora dile que se vaya ahorita ahorita al aeropuerto y el primer vuelo que vea que diga Ciudad Obregón con su credencial de lector que se suba al avión y si llegué y el primer vuelo que había Ciudad Obregón nomás enseñé mi desa y ya me subí al avión y y pues son detalles que han tenido y ha de ser porque creo que me he portado bien con la gente claro que sí porque no a cualquiera le pueden hacer eso no 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 es más es al revés un momento muy bonito estamos en un programa es un momento muy muy hermoso a mí me parece precioso el momento de la gratitud es tan importante en la vida recibir gratitud dar gratitud es tan importante sí que es una de las palabras que tú sabes Cachis que tenemos mucho tiempo en esto es complicado pero cuando te conduces de cierta manera ahí se va dando todo se va dando la neta dame la mano esta no tuvo mal la verdad esta no buenísima vamos los jefes ya tenemos al otro cabrón ya no estoy haciendo llorar va a ser de telenovela van a llorar y a reír ok vámonos lágrimas y ruizas vámonos creo que se vinieron dos no es este ok está muy largo este me encantó sí sí ok este lo pegaron entonces tengo que quitar uno ¿sí? ¿me entiendes? lo pegaron un error lo pegaron metemos ese y pues este te va a encantar José Luis Mendieta papá o sea esto fue simbólico ¿no? José Luis Mendieta papá ¿qué onda carnal? ¿qué me dice este el niño? ¿qué me cuentas del niño de cemento el campeón invencible el que se fue con su campeonato y dijo quítenmelo si pueden y nadie se lo quitó y nadie cuéntanos una anécdota ¿te imaginas? pero de las anécdotas bonitas y tuve muchísimas y y lo que más me acuerdo de él de que cómo le gustaba cuidar y respetar la lucha libre ¿te acuerdas de eso? de eso porque me acuerdo que salían los luchadores a veces a ver las luchas enmascaradas y llegaban papá les daba un poco metase cabrón dice cuando salgas voy a sacar al rayo para que toda la gente lo voltea a ver y a ti te tiren de a loco allá arriba del río el rayo era el dios de la lucha sí no pues pues como están trabajando tus compañeros están luchando y voltean ah mire está este güey y ya no 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 veinte que volteen a verte y ya es una falta de respeto para ellos porque se están partiendo la madre allá arriba eso era una cosa que no les gustaba mucho y pues una anécdota bonita fue cuando fui a una función de día de reyes se hicieron en el cortijo cuando el patrón Manbonales que era el del sindicato no 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 era sindicato era la unión nacional de luchadores y él era el dirigente y hacían entrega de juguetes y para los chamaquitos y pues yo estaba niño también y ahí estaba muy contento viendo a los luchadores y yo los conocía y y pues ya estaba viendo ya subieron y hicieron su lucha y antes de la estrella hicieron así como esta el boleto no me nota el número y yo corría pues para que me dieran porque estaban los luchadores con sus juguetes y yo dije pues todos me conocen y no y corría para allá con el el chale romero con el galento mexicano con la sombra vengadora con carta brava todos esos que luchaban ahí y no me dieron no me dieron ni un pinche juguete me metí ahí a los palcos eran unos palcos que estaban ahí ya vi llore ya terminó la función y ahí bien enojado y ya como que mi mamá salió y le dijo oye tu hijo ahí pinche y hizo un relajo ahí ya está llorillor y después ya tocó pues porque a mí no me habían dado nada y ya cuando salí vi una bicicletita dice ¿cómo cree que mi niño no le voy a dar el abrazo y me dio mi bicicleta y dije que no puedo acordar de mi papá tan bonita de acción al ver dijo esto se la voy a guardar a mi hijo y ese es una de las anécdotas más que no tienen más padres porque yo estaba niño y eso se te ya después de grande y la lucha así esto como cuando yo no me acuerdo que yo luchaba y pues yo me la sacaba y bueno y qué pasó como viste pero yo quería que me digan qué buena hombre y no y después cuando le llevé la el video de porque no televisaba las luchas cuando la máscara con el día y ya se lo puse y yo veía sus reacciones ¿no? sus reacciones de él y después le digo ¿qué tal? ¿eh? qué chiste los dos son bien buenos bueno es que es que eso es muy bueno tiene razón la neta mi director y este luchar un bueno con un bueno pues a lo que se luchó lo malo es hacer un malo con un bueno ¿verdad? que eso es bien complicado ¿no? mi querido Cachis sí ay Dios mío ¿qué le parece a mi director? lo veo a usted nominal y bueno anécdotas que yo nunca había escuchado la verdad esa era la por eso estos personajes ok señores no lo común ni lo corriente por eso este hombre con todos ha tenido vivencias con todos nosotros con todos este pero por eso y hasta vivencias muy personales muy personales por eso llegamos a dos años siendo diferentes sí ah por cierto por cierto rápido ayúdenme con eso este viene la expo máscara de coco rojo en el centro de convenciones de Tlatelor ¿qué día? ¿qué día? 31 de agosto y primero de septiembre y primero de septiembre ¿y la? ¿eh? ¿sí? ¿la otra? la otra y otra ¿eh? chamizal del 28 de julio 28 de julio chamizal pues ya se les pasó señores porque la neta este ya se lo que ya se les pasó me cae de baño pero viene ¿no? este pero bueno se nos fue la de chamizal mis niños al que haya ido lo felicito al haber adquirido buenos productos este pero viene la del 31 que esa está padrísima además déjenme decirles una cosa si quieren ponerle acá capis ahí chupe ese día y mis niños ahí les va sorpresa sorpresa todavía no nos han confirmado ¿cómo se llama el jabalí de nuestro amigo? asados don Abel asados don Abel va a estar presente ese día para dar un agape todo parece indicar a todos los luchadores nuestro amigo Alfredo nos va nos va este a sacar a todos los luchadores con el jabalí hasta que se llenen ese día no sé si es el sábado don Abel creo que usted está ahí comerciales vámonos mi gente me siento muy contento en esta ocasión vamos a festejar este segundo aniversario dos años de éxito segundo aniversario por su excelente programa al diablo con el hijo del diablo programa que se transmite los sábados a las ocho de la noche por youtube donde entrevista a grandes haces de la lucha libre que ha hecho un gran equipo con espomáscaras sí, dos años de este gran programa hijo del diablo te quiero enviar un gran abrazo muchas felicidades 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 que sean muchos más aniversarios Juan Carlos Merchants Merchants Marketing mis niños ya vieron este galán es José Luis Mendieta Rambo poniéndose las botas nada más nada más que pinche un chavito aquí la net si estás galán cabrón la neta así tipazo aquí unos luchadorazos a esos gordos como le echaban ganas pero muchas ganas dificilísimos estos cuatro espectaculares acabo de oír a alguien por ahí hoy esos me cargaron carrilla no serán luchadores cabrón hay que ubicar esto un día me cayó uno de ellos yo estaba de pareja del tejano y el tejano me volteó a ver qué tata cayó y esto para mí es todos los días y por cierto muy buenas luchas son luchadores luchadores no te cargas en carrilla luchan contigo no manches bueno y este bueno aquí Rambo estas este todo esto miramos no nos nos tardaríamos miles de horas en verlas como las podemos adquirir danos pues mira yo a veces comprando una máscara les regalo un un DVD con mis luchas y dos dos fotos DVD con las luchas de Rambo obviamente viene la cabellera las de masa las que ha ganado las que ha perdido porque es un héroe de mil batallas entonces se gana y se pierde ¿no? ¿estás de acuerdo? entonces ¿qué número debe de marcar la gente? es el 56 19 23 33 81 ok ahí lo ponemos y de paso esta ¿cuál es? esta máscara porque me dicen bueno y a veces tú esta como esta es de la original ¿no? y de la telita de la buena este cuando estaba yo en programación con Toño Peña que era mi amigo mi amigo amigo ¿no? no era de el patrón y él fue el que me buscó para que yo lo apoyara porque sabía que tenía yo más o menos la experiencia de la costa del pacífico que andaba con papá y las giras y las el trato que se les da a los luchadores porque hay promotores que creen que porque pagan pueden tratar a uno como quieran y están equivocados pero el que hace el favor es uno no ellos te lo están haciendo poner tu vida tu físico todo expone y este y me los llevé al negro navarro y al signo paz descanse y un saludote para mi parejita ya está allá con el tejano ¿eh? verdad ya contentos ya están contentos ya están juntos y este y me dice Toño como que les falta algo les falta el tejano porque eran no al negro navarro y al signo así que eran de y el tejano ya no estaba ya no estaba ok y dije pues en máscárate de misionero luego hoy sí para ver qué y luego bueno andale pues y ya diseñó esta máscara él Toño Peña él me la diseñó y te pintas aquí de morado y que bueno él tenía muchas imágenes y ideas y y ya fui el 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 tremendo misionero de la muerte o sea que yo estuve en dos tríos de los más buenos que hubo en el toreo de cuatro caminos que era el triángulo de la muerte y los misioneros de la muerte no cualquiera y este es un homenaje a Caos Sandokan y Ramo a los tres y y este ok pues aquí también esa máscara no seas malo repíteme de nuevo el teléfono por favor es 56 19 23 33 81 perfecto nos han llevado a momentos muy emotivos todo esto está usted de acuerdo señor director pero la gente pues quiere la lectura ya casi tenemos que estar atento la neta ahora veniste llegaste muy sentimental con andécdotas muy profundos y que tiene razón aquí el señor director como le digo yo el hijo de doña Mari como le digo yo este la neta veniste con anécdotas que nadie es eso es que salen son menos que el niño mete la mano antonio a ver ok yo soy este wow lismar pues el señor lismar cuando llegaba yo a luchar mucho con el centauro en acapulco en acapulco que era el ídolo máximo en ese tiempo el centauro el centauro chanoc chanoc este abundio rabí la fiera todos esos y este y salió este más ponchadito y y me tocó un día y así pues como estaba nuevo pues le digo a quien quieres impresionar a mi no porque allá arriba impresióname porque con el que vamos te vas a impresionar porque no lo conoces y que vaya entrando el que era mister méxico como se llamaba el supremo y le hace el wey así y lo vio y como diciendo ay wey pero pues es lo que pasa a veces hay cuerpo a veces hay ganas y el supremiento pues tenía muy buen cuerpo y todo pero me faltaba un poquito de cabecito y era más malo que la chingada y ya soy como el vikingo loca la chica y y pues ya subimos a luchar y pues yo dije que entren en los mamados ahí y yo y yo y pues andaban ahí y pues la inocencia de los dos porque estaban empezando y y el pique que yo traí era con el centauro y porque era mi compañero y y y chanoc y eso y el rizado porque me tocaba mucho el rizado ahí en Acapulco pero pues yo luchaba mucho con el rizado y aquellos como no se conocían pues bajaron ya cuando entramos al vestidor así las caras bien tristes gracias 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 y me dice el mismo y hasta abrazo le diste digo pues si tú portaste bien con el otro ayate porque este es un trabajo de cuatro claro no nomás tú y si tú te quieres ver con tu cuerpo y quieres lucirte tú solo yo me puedo meter y me atravieso y ya te eché a perder todo gáname a mí pregúntame cómo ves qué hacemos claro el de la experiencia y le digo y verás qué bonito y de ahí y después ya cuando ya luchaba contra de él pues se me hacía bien fácil y y estaba la parca y Lismar y me decía el Adolfo Pabies este Lismar no pues abusado habla esto yo tú ah no pues sí y porque yo sabía ya el estilo del otro para que se adaptaran los estilos los estilos que a veces son diferentes y sí y ya bajaban muy contentos pero esa era la cosa que hay estrellas que según ellos son estrellas y nunca se dejan guiar y Lismar y Lismar que era uno de los que llegaron a ser un super estrellas figuronón de la lucha libre pero se dejaba guiar claro que sí era humilde no como otros que a veces que no puedes no se dejan el geniecillo azul díganme como le decían el calabarista de la que el ex que nunca se aventó el wey de la cárcel ¿sabes quién se aventó? ¿quién dijo? ¿quién papi? el marqués no manches Aguilera ese wey sí se aventó de la que se aventó de la que se aventó de la que se aventó del wey sí y iba medio pedillo y se aventó ¿cómo se llamaba? Aguilera ¿verdad? Jesús Aguilera mucho luchadorazo también ¿verdad? sí bueno vamos vámonos si no nos gana si no nos conviene la neta vamos aquí ok ¡tarán! ¡ah! este lo quiero este lo puse porque tú tuviste que haber tocado tierra ahí forzosamente quiero que me des el concepto de él ¿qué piensas de él? ok siendo tu hijo de luchador ok y de un luchadorazo cabrón pero para mí este es un gran creativo quiero que me cuentes algo de él el señor Ray Plata ah Ray Plata Ray Plata después de Ray Plata nada volvió a ser igual este es el creador de un resto de gente de Guadalajara que fueron estrellas en México ¿sí? ¿recuerdas el señor director como nos contó tú te vas a llamar el paraón fue el monarca tú fulano el güey le tenía los nombres a todos tú te vas a llamar Javier Cruz porque está bonito y tú olímpico flores tan bonitos cabrones así que ¿qué onda con este? ¿lo reconoces? ¿era buen tipo? no, no es que fuera bueno ¿tenía talento para lo que hacía? pues es lo que te digo que había escuelas ok y y él era con discípulo de mi papá así de fácil no sé si esté una foto ahí ahí está a ver si la si aparece no, se las ponemos si aparece la buscamos y y este porque no cualquiera la tiene claro son el profesor Raúl Romero Gori Guerrero que era el famoso y los demás alumnos que los ves que parecen licenciados doctores todo menos luchadores una foto y eran todos los los alumnos del profesor Raúl Romero y entre esos era Ray Plata ¿qué onda con él? pues Ray Plata era el el promotor el el que estuvo encargado mucho tiempo de de todos los luchadores en en Guadalajara y y llegó el momento que tomó el era don Julián y Ray Plata ok el el de los luchadores y don Julián de toda la arena el box y todo eso pero la lucha libre la manejaba este Ray Plata y pues era el que tenía el mando de decir este va en la primera este va en la segunda este día sea sus sus de estos y ver a los luchadores el que se encargaba de pulir a los luchadores que era el diablo Velasco ok y y el diablo Velasco que usted era el que le decía a Ray Plata abusado con este abusado con otro porque había suponiendo el solitario Renato Torres este no eran directos de venían de otra parte del diablo venían de las arenillas de las arenillas sí es cierto el perro de todas esas y pues llegaban ahí tenían que verlos y todo y a veces lamentablemente decían pues no todos verdad cada quien platica lo que ve pero yo como no era de ahí pues me daba cuenta y decía y Ray Plata decía ching pues ni modo aunque sea de fuera pues está mejor que los de hacer así es lo que se debía hacer un solitario vámonos vas a hacer esto ya pues este güey no y lo batallaron porque cuando llegó el solitario el perro aguayo y varios de los estrellas a la costa del pacífico pues mi papá los ponía en la primera nunca los había visto así y ya después ya poco a poco ya cuando terminaban la gira ya eran estrellas o sea su papá y Ray Plata tenían ojo clásico sí pues eran eran con discípulos así de fácil cuando hubo una temporada bueno no una temporada eso no se dice se volvió un papá en la camioneta ok y y se le le cayó la puerta aquí a mi papá en el tobillo pero como los del pollo ya ves que cortan re bien así y ahí le cortaron así nomás le quedó la parte de abajo a mi papá enterrada en el piso y no prendan cerillos y que que ya después ya lo vieron que estaba rascando y hasta que ya se le y ya pues la camioneta quedó mal y todo y y pues para seguir la gira y todo Ray Plata le prestó una camioneta porque él tenía dos camionetas y le mandó a Black Killer que era el que manejaba y luchaba y y pues eran camaradas desde chavos así que pues de esas acciones eran bonitas muy bonitas muy bonitas y ya este y después ya pasó el tiempo y llego a Guadalajara y voy en la tercera lucha contra el Bulldog Villegas ¿qué tal era el Bulldog? la lucha bueno y sí, 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 sí Cándido se llamaba no ¿cómo se llamaba? pues yo nomás ¿qué pasó a mi Bull? mi Bull sí, Cándido mi Bull y a ver tú Pepillo vente pa' acá y empecé con entrenar con él y pues él sabía todas las capacidades que yo tenía porque ya me había visto luchar ahí en la costa y todo y pues ellos yo debutaba en Guadalajara y luché con la tercera lucha y me vi bien yo pues yo no estaba muy contento y ya cuando bajé me dice Ray Plata oye ¿qué no te enseñó a luchar tu papá? y dije digo pues yo creo que sí pues cabrón nomás brincavas y volabas y y hacías un chorro de cosas no no te viste luchar luchar wow y le digo pues pues no 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 pues yo fue lo que pensé y yo pensé que sí le gusta a la gente o sea tú en tu yo estaba en mi pinche aferramiento dije chinga no le gustó a este cabrón no le gustó a este güey pero creo que sí le gustó porque a la otra semana ya iba en la estrella yo no así de fácil pero estábamos de acuerdo yo quisiera como pequeño pequeñito rápido un homenaje a él es un cuate muy valioso muy valioso pues sí como todo muchos no lo querían porque era muy estricto pero ¿cuánto hora amigo? es que y este y era muy estricto y muchos lo oían y le tenían miedo y pero no era miedo pues es que nada más era cosa que sí me acuerdo que estaba morenito y había un luchador que se llamaba este el fantasma el fantasma y estaba visquito Paco Paco pero estaba visquito estaba visquito pero era simpático simpático y íbamos a ir a la gira y cantaba y decía cosas y caía toda madre sí me acuerdo que cantaba esa de terror que sube a los rines de blanco y de rojo no cae se rueda ya vete a tu casa a cuidar a tus nietos y esa de de colores de colores son los calzoncillos de los luchadores o sea tenía muchas cosas y y era así chistoso y como veía que todos se reían y cuando ya íbamos a la gira y a veces iba el señor Ray Plata y que se sube ya el señor Plata y se le ocurre decir ha llegado la hora del negrito zumbón el teléfono ya ves que era negro y había un programa que hacía andando el dicho la hora del negrito zumbón y voltearles si el negrito zumbón te me bajas y chuman a otro a ver busquen a alguien que vaya por él punto final niños comerciales sí señor bueno mis niños qué tenemos pendiente señor director qué tenemos pendiente dígame nada pendiente todo tranquilo a participar busos mis niños manden sus gráficas y todo para el aficionado de la semana no se les olvide qué tal amigos los saluda dragón rojo júnior el general de la lucha libre de la casa más poderosa de méxico sí señores omega lab y qué creen estamos en vísperas del 15 aniversario de lo que ahora es una gran empresa de talla internacional ni más ni menos aún recuerdo en mis inicios hace 13 años que me integré a este equipo porque eso somos un equipo era un negocio pequeño un negocio pequeño un pequeño emprendimiento que con visión con trabajo con esfuerzo con preparación física con preparación mental se ha expandido como les digo ya hay detalle internacional no sólo está aquí en México está en Estados Unidos patrocinando grandes atletas no sólo en el ámbito del culturismo sino en diferentes áreas del deporte y la actividad física les puedo contar mi experiencia desde que me integré a este equipo omega lab no sólo mi rendimiento deportivo ha aumentado sino también mis capacidades físicas han ido a la par porque de eso se trata esta empresa uno de los objetivos es la transformación física y mental del ser humano y del atleta entonces en ese en ese rubro me ha servido mucho para potenciar mi carrera de luchador para obtener grandes triunfos grandes encuentros arriba del cual el atro donde mi rendimiento físico atlético se ha habido beneficiado por omega team y aparte la mentalidad de ser un campeón de ganar de servir de apoyar a una comunidad con actividades físicas con nutrición con consejos con tips siendo un ejemplo siendo un ejemplo de una persona que lleva un estilo de vida activo y saludable que eso es una de las metas uno de los objetivos uno de los valores de omega team manita vaciladora manita vaciladora a ver a ver si salen los gemelos diablos a ver viene de ahí estamos al aire el faraón jose luis barajas fernández el faraón al que le soplas la cabeza y se enoja si cuéntame por qué habría porque le injertaron un pelo y me dice no me han de soplarlo que me sale muy caro como eres no será muy bueno muy buen amigo y se todavía tenemos ahorita me acaba de mandar una foto y me dice está un niño así en cuatro y otro niño arriba haciendo pipí dice esa es la amistad que todavía hay y este y pone mano negra arriba y mendieta abajo que hermoso que hermoso que hermoso y luego el amigo así que chido con él si hay una parte donde que un día me contaste no sé si la quieras contar cuando su papá lo subió a cantar eso esa esa te la contaba muy bien el ciclón me los di uno no yo te voy a contar pues fue de los primeros en guadalajara él sangre chicana y pues yo después ya que que tenían su porra wow si es cierto el faraón contó eso y y y sangre chicana tenían su porra de ahora que son de colores y muchos colores ¿cómo se llama? los de la esa gay de esa en el TV que una cosa fueron los inventores de las porras de esas cosas que ahora está prohibido decirles cómo son bueno ya saben y y ellos fueron los primeros o sea tenía mucho con los gays con los gays con los de preferencias diferentes y y después a mí me hicieron otra porrita empecé también a tener pero la más grande era del faraón o sea que era el el ídolo de de los de esos y así que le decía yo y este y son tus fans que eran o eres líder de ellos a ver esta foto ¿quién está aquí amiguito? ¿esta es la que decías? no ¿pero estos quiénes son? mira este es a ver la ponemos ahí ¿te acuerdas? Tony este Black Sugar pégala amigo pégala no pégala sí Black Sugar el el hermano del rayo de Jalisco el halcón negro Manuel Quintana Manuel Quintana este este me gustaba verlo porque tenía un ojo de un color y otro ¿y en el halcón? sí no manches ¿en la vida real? sí en la vida real este era hermano del diablo Velasco no me acuerdo bien su nombre este era el señor cuando empezaba doctor Wagner el nazi Ignacio Ignacio a ver de cadera este ah este era el referee que tenía mi papá Rubén Juárez y Tony Reina y Pepe el niño de cemento o sea era una girita luchadorazos Tony Reina sí fue el primero que sacó el reguilete el reguilete mira cabrón sí bien a ver va mis niños vámonos con otro papelito porque aquí se nos va el tiempo me toca a mí vamos a ver a quién le tocó bueno no un bonche la neta el güero el güero rangel el güero rangel el güero rangel acá están mis niños güero rangel qué onda con ese pues este era un señor muy serio referiendo y y era programador y y era un referente muy serio muy elegante y este y palau era la otra cosa de la moneda se quitaba el cinturón y te daba cinturonazos y bueno hacía y rangel era muy serio muy pero era una cosita del nabo del demonio del demonio y y yo le caí muy bien niño pues le caí también que una vez fui todos los miércoles del año que estuve aquí en México a Acapulco él era el encargado de programar ahí fue cuando conocí a Lismar a al Centau a base de de tanto y y todos los miércoles o sea no iban a más los los miércoles eran los fuertes los programas eran de los locales y y ya me iba yo con él terminábamos luchaba el martes o a veces no luchaba yo los martes y ya me iba ahí y lo esperaba ya nos íbamos a cenar de allí a la central y ya nos veníamos a Acapulco y llegábamos una casita ahí de una señora y ahí nos daban albergue y ahí llegaban varios luchadores y otras gentes pero ahí siempre llegábamos y siempre andaba con él y vente para acá niño vamos acá y después cuando llegué la primera vez a Acapulco ahí que llegamos me dice ¿dónde vamos a desayunar niño? ¿ahí en San Borges? y yo ¿en San Borges? sí ¿no? yo dije llega de San Borges y no traigo ni dinero todavía y dice vente vámonos y ya ves que estaba por la por el malecón en la costera sí y estaba el San Borges así y enfrente eran unos tacos bien ricos que vendían ahí y dice este es el San Borges de nosotros y ahí nos vendíamos a comer ya también y cuando iba alguien bueno nuevo este vamos a desayunar ahí en San Borges y todos también no pues sí yo me tomo un café y ahí nos vemos vámonos con lo que sigue vámonos con lo que sigue guau papi rayo de Jalisco rayo de Jalisco lo máximo lo máximo lo máximo lo máximo este era el el tipo de luchador que decías estuvo a poco este luchador porque yo siempre fue míralo 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 y y pues yo lo veía cuando se echaba el mortal que ahora hacen 500 mortales en una función y y se veía divino con sus rayos así y se acomodaba y hasta parecía que se sostenía en el aire y ya caía y yo y anunciaba yo las luchas y el rayo de Jalisco y no y un día estaba yo ahí y entro y está un señor ahí y le dice mi papá ¿y ahora qué camión traes? ah el 580 ah pues sí y ahí de los amigos de mi papá de los de los de mudanzas tenía muchos amiguitos de esos que le ayudaban a veces necesito y ahí estaban platicando y entraba y salía y anunciaba y ponía el disco grandote de eso tocaba hacer todo eso todo eso y después ya empiezo que ya empieza a llegar gente y le digo papá ya tú me avisas para cuando ya metan las bocinas para para la función porque ya está empezando a llegar gente ah está bien él dice ya está llegando la gente ah y estoy sentado en un silloncito es el mi papá ahí enfrente y el señor aquí y se puso la del rayo güey hijo y yo no y que me paro y que me salgo así que rayo de javisco nunca lo vi bien así te imaginas que emoción y y como que él vio porque ya pasaba el tiempo y después andaba en las filas con él y me decía vente pepillo aquí te quedas conmigo porque no no te pagaban hotel en ese tiempo si cada quien pagaba y y cuando me decía vente para acá pepillo yo decía ya no voy a pagar hotel y y y ya estábamos y siempre estuvimos así y me decía y el día que me conociste que dijiste porque me ha de haber visto la pincha cara el color no sé qué madre dice porque no se me olvida y digo no no sentí la emoción más grande que había sentido yo así de joven ya de plan dice tanto así digo sí siempre fue este es mi mi idolazo y ahora soy tú que soy tuyo pues qué qué eres tu mandadero favorito porque me mandaba para todo sí córrele ya todo corría para él y pues corría y hacerle todo sigo sacando porque perdónenme pero nos tenemos que ir rápido sí ok vamos a guardar uno sí y este con este te vi varias veces luchar no era precisamente tu cuate pero fue un personaje que sacaron y se me ocurrió meterlo en esto en la juntita que hicimos porque el cabrón fue ese enigmático se retiró y se fue con su máscara la neta The Killer The Killer The Killer sí a mí me llamaba la atención que tú y él cubrían mucho luchas con André con 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 Bader con todos ellos recibían a los americanos a mí me llamaba la atención eso sí independientemente de cuando luchó mucho con Enrique Vera contigo hacían cosas éramos muy nos acopiábamos bien porque pues me gustaba luchar y con él ese andy barro y y pues hacíamos muchas cosas buenas y y era obediente ok a mí me gusta mucho luchar con con luchadores que son obedientes porque yo a veces con oyes al público claro y ya tienes la idea ya sabes qué onda y y hay otros que se les da la onda y andan por allá y por acá 20 para acá y y ya tienes que andar los guiando y todo eso y el otro era muy obediente y era muy obediente y me gustaba y ok 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 perfecto me gusta esto vámonos con nosotros la neta es bueno porque porque lo ponen con los americanos los americanos sí la neta ok vámonos ah mira este tuviste que haberlo tratado raúl mata uuuh o sea que pusimos unos que fueran diferentes qué onda con este gordito pues era el el luchador gordito él y raúl reyes porque eran los raúles ajá y eran de los gorditos más espectaculares que que yo vi de todos los sí porque ahora son espectaculares pero son delgaditos finitos que pesan 60 70 kilos 70 y cuando más cuando y ellos eran de arriba de 100 kilos y bueno y bueno luchadores los dos eran buenos pues a mí me gustaba más raúl reyes ok perfecto pero mata era parecía pelotita no pum 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 y lo que tenía era muy alegre y tocaba la guitarra como el chiclón veloz como como varios y este pero él era el que le daba vida a los raúles ok porque raúl el otro como era más serio más seco y y más efectivo y este no como cuando luchaba con los gemelos le pegaba uno y rebotaba y le pegaba el otro y rebotaba y y los que me como diciendo oye mentí la chica le pega si rebota y se para pero la gente lo agarraba mucho y y era de de muy alegre y su hermano también pero no no nunca nunca le llegó vamos con la que sigue son son personajes mis niños personaje wow el señorón de señorones el perro aguayo además el cabrón te quería mucho platicaba mucho contigo yo lo veía este el señor aguayo era muy especial ahora aparece todo el mundo parece ser sus amigos no es cierto no es cierto era muy especial eso pasó ahora que fui a Guadalajara me dice la salchicha diciendo esto y le digo ya sabes que no es cierto compadre no puede ser que vayamos cuatro personas y lo vivieron nada más los cuatro que fuimos lo vivimos y yo el perro cien caras y el torero fuimos cuando triple A tenía de y nos hicimos una girita y yo la hice para ir a Obregón Guaymas y todo eso y alquilé una combi y éramos nosotros cuatro el perrito yo aquí el perrito el torero acá y cien caras en serio acá atrás y ahí vamos y pasando Guaymas recto 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 no hay no hay curvas pinches curvas y cactus y arena y pues como desértico y me dice oyes que el perro me estoy cagando el perro así dice le digo pues ahorita me abrí dice mira ya se ve una casita vamos a ver digo pues quien sabe si me iba alguien ahí cabrón oye nada pues hay que ver que hay un baño pues pinche perro y ahí vamos y y hace y se baja y sale un niño y dice mamá aquí está el perro aguayo en la nada y sale la señora señora guayo que anda haciendo aquí señora quería ver si no tenía maestro y ya nos bajamos nosotros y le dice el torneo oiga y ahorita que salga ya ya por ahí hay terreno hay terreno en mi baño y ya entonces ya salió adiós y ya nos subimos y luego sabes que perro eso es fama cabrón claro que sí y eso es cariño la gente te adora no a cualquiera sin caras ahí va y no lo pelaron la mini nada más a ti así porque eres querido dices sí verdad ya me imagino si tienen ahí un plumón van a poner aquí cagó el perro todo está engasado yo un día lo llevé adelantito de ismiquipan y me paré en una vía de para que pase por si no venía el tren y un ovejerito que tenía con unas ovejitas cuando nos paramos dijo el perro aguayo y yo me quedé impactado y el perro no se me olvida párate yablito párate se bajó cabrón como te llaman no sé cómo le llamara y sacó y le dio dinero para que te compres algo y la dieta la dieta fue más mi ídolo todavía por ese detalle y se me salieron las lágrimas cabrón cuando ya atravesamos la vida le digo es que no mames usted es otro pedo yo nunca le pude hablar de tú tú tenías esa jerarquía yo no podía la dieta siempre la verdad pero me hizo admirarlo más no si bajara y le diera dinero pero no le dio cualquier cosa comparte algo le dio dinero sí porque él era muy pobre pobre era panadero de la salchicha de la salchicha el dorado trabajaba en su panadería así es cierto es tu compadre verdad que es a toda madre la toso el cabrón como él solo pero a todo mándale un saludo a tu compadre la salchicha compadre muchas gracias por haber estado en tu casa y me atendiste como a un rey porque soy un rey perfecto y tú también a toda madre mi salchicha te mando un abrazo aquí estuvo en mi me caía reír pesado de a madre pero como me hacía reír es que hay gente que te hace reír vamos vamos no vamos la escogemos yo la digo porque él la quiere gemelos diablo gemelos diablo va dos últimas eso es cuando en la ramo aventuras y las deben de comprar y acuérdense que tienen que comprar la ramo aventuras a ellos les dedico dos o tres capítulos porque tienen son algo de lo más espectacular que era este como luchadores como personas y como desmadrosos y este y pues algo que no se me olvida una vez que fuimos a Guadalajara este yo andaba mucho con ellos y me jalaban mucho les caía bien porque pues ya ves si te cae y andábamos con uno que aquí creo está Pedro Anguiano bueno por aquí debe de estar Pedro Anguiano Pedro Anguiano y yo le puse el desgraciado ¿por qué? porque no tenía gracia para nada soy buen paliño y ahí andaba con nosotros y fuimos ahí donde venden las nieves al parque Morelos bien rico y ya nos agarramos vamos y se dio la vuelta así y se la dio fuerte y le pegaron un perro y azota el perro y ya mataste al perro y ya dice ay echarlo a la cajuela es como vamos a dejar ahí el perro ya se baja el seco y ya echa al perro ahí y le digo ¿qué van a hacer con el perro? ay a ver que al rato ya lo tiramos y ya lo vemos para allá para acá pum y dice hay que llevárselo a mi compadre al compadre ándale pues vamos a llevárselo al compadre y ya llegamos y era una taquería yo estaba toda la gente allá así y se baja y la vuelta y dice bebe 5 y vámonos y carlos y digo qué poca bailación mi niño esto está por otra carrera de esos chicos no no qué bueno eres amigo y en Monterrey estábamos vivíamos con la jefa vivíamos con la jefa y dicen vámonos a la alberca con olas empezó a salir la alberca con olas y la jefa no se vayan ni en taxi les cobra mucho váyanse en la ruta quién sabe qué y se bajan en la otra y agarran la otra ruta y para que no gasten para que no anden ahí ah bueno y ya nos subimos y ya se fueron con su guitarra y ya nos subimos al camión y empieza todo dos gotas de agua cantaban esa bien bonito cantaban los gemelos dos gotas de agua los gemelos sí ay güey qué pide dinero y dice no cómo sí ándale pero ya güey y ahí güey ¿y si te dabas güey y me dice mira y dice bájate hay que bajarnos y ya nos bajamos y nos subimos y subimos y bajamos y digo cabrón es que pagamos pagamos de entrada todo y hasta el taxi de venida de lo que sacamos de las canciones para irnos al otro rápido que nos gana el tiempo tú sí nos conocías quién era uno y quién era el otro sí cabrón pero a veces en Ciudad Guadal me equivoqué porque entré al cine y estaba sentado así yo acababa de llegar y estaba ahí sentado uno el seco el que era el mayor por minutos o por segundos y el otro era el el grande el que salió primero y el mayor es el que sale después así es y y y estaba una señora ahí también a deber dicho y yo ya va a ver la rata señora sí y porque me pegaban del lado de la señora que la chingada y ya que volteó para el otro y dije ay estos cabrones y ya me empiezo y empiezo a platicar con él y le digo no que la chingada tu hermano y que o sea yo echándole a él mismo dice sí sí era él ok aquí vámonos este no podía faltar pues la verdad tiene razón mi director gracias 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 es que este era imposible que faltara villano tercero tu gran rival este todo un cabrón fuera de serie estábamos hablando tú y yo con él este de él antes de qué espectacular era en su momento qué entregado el mejor de los villanos bueno cómo te la pasaste ya había uno el segundo el segundo era buenísimo pero este pero este de los que quedó el segundo era un crack también hay una que cuentan cuando le pegó un compañero y lo metió un bote de basura no vale la pena contar esa pero te acuerdas tenía una broca con uno y lo metió un bote de basura es que los luchadores hay muchos que son buenos luchadores y hay luchadores que eran callejeritos el villano segundo era súper archirre contra recallejero y mi compadre pues ahí le seguía y los otros si quisieron hacerlo no era más complicado qué onda con el villano te hacía no pues es que te diré es este mi mejor rival mi mejor amigo mi mejor compadre y y todo de lo mejor porque porque vivimos que te diría unos 7 8 años una rivalidad que era del diario y pues gracias a él miren como no eres desgraciado cuando me dijo te voy a coronar compadre y dije me vas a ser campeón campeón no pinche coronazo toma perro con las coronitas si con las coronas si que eran durísimas si no y cerradas y y pues sí y pues yo también y pero la cosa es que llegamos a hacer una familia peleada una familia peleada porque nos queríamos mucho pero teníamos que hacer lo que al público le gustaba que era eso porque para eso iban porque me hablaban oiga no puede venir acá a Tuxtra Gutiérrez que vamos a hacer esto pero traigase al villano la mano ay yo quería descansar un ratito y a él también le hablaban oiga pero traigase Rambo ay ese güey me va a matar un día y que la chingada y pues así pasó y eran las y lo que contábamos pues como andábamos mucho juntos risas tristezas y todo como es una familia normal dentro de la lucha libre ahora casi ya no porque no hay camaradería no hay camaradería y antes éramos una familia mejores amigos por ejemplo tus compadres Mano Negra Aníbal Tipazo Aníbal sí Tipazo la más rápida del mundo estábamos en la arena Naucalpan y y llegaron íbamos por un campeonato campeonato mundial yo mío que valía que valía sí y este y antes de subir llegaron los del sindicato para que le querían ofrecer el este y yo dije no yo qué hago aquí me salí y ya quién sabe qué tanto les digo y ah bueno después gracias y ya se fueron y ya entonces le digo uy pincho pero qué sí te vas a quedar ahí dicen no digo por qué por tu culpa digo chinga por mi culpa pues sí güey si me hago secretario general del sindicato ya no ibas a llegar oye pincho José Perro y eso ya no ibas a ser mi amigo llevas a decir señor Carrillo cómo está pinche viejo ratero y dice no prefiero no eso prefiero tener a mis amigos y que como tú que hacer eso vivir de todos los luchadores yo veré cómo los puedo ayudar era un tipazo era el señor Aníbal Díaz y regresando a Villano III hay un mito que mejor que usted nos lo cuente si es cierto que cuando tiene la rivalidad usted se mandaba a hacer máscaras hasta por 12 si estrenaba una diario que te las rompía todas se rompían ay cabrón no te hubieras hinchado perro pero no tú me entregaban a la semana 12 máscaras porque a veces había fines de semana te luchabas en 3 4 placitas en todas y tu mascarero ahora vive en Europa la furia yo era el pedo que primero me decía ¿cuántos vas a querer? unas dos tres oh madre perdido unas cinco seis y después le decía esto y oh que la chingada mejor te hago una cien le digo pues si hazla cien ¿no? así hazla cien ese era el contraste ya cuando fue el pique con el villano pues y un día íbamos a Monterrey me acuerdo y era una lucha de puros manos a manos y híjole si si normal entonces voy a terminar todo sangrado sin máscara todo para la chingada y era René Guajardo contra Aníbal Jungla Negra contra Fisman villano tercero contra Ramos wow y y llega René dice quiero ver una lucha lucha no quiero que haya golpes no quiero que esto pura lucha ay que bueno dice mi compadre pura lucha y ahora ¿te acuerdas de luchar señores ha sido un placer un placer este la Rambo Aventuras no se les olvide pasenme a ver agarra esto nos queda tiempo señor director te agradecemos en el alma es una joya es una joya porque creo que no nos equivocamos y escogimos personajes que obviamente algunos ya se me encantaron me encantaron el resto me encantó el de Killer era obediente sí porque hay jerarquías sí cabrón que ya bueno las había creo que ya no las hay y eso es muy bueno te felicito este es una Rambo Aventuras son de estas hay de esto que ven aquí mis niños hay olvídense te hago una pregunta que es que si no no voy a tener chance de poderlo hacer este hay una parte de ti donde cuentas cuentas tu papá era amigo de Pidel Castro y del Che Guevara el Che Guevara es la foto más vista de toda la historia la foto más vista como estadística mundial y hay un momento en el que el Che Guevara tú andas eres un niño en la casa de tu papá y te sienten las piernas de sus piernas de la cancha madre qué onda cabrón qué onda cuéntame eso pues es que llegábamos a la casa de Kir Banegas que era Arsacio Banegas Arroyo y tiene ahí penitenciaria 27 y ahí él siempre fue como revolucionario de izquierda sí y su abuelo tenía la imprenta la primera imprenta que pasaban todos los grabados de posada él los imprimía las canciones de los corridos de Chucho el Roto de todas esas él era el que ponía esas canciones que vendían de los santos peregrinos y todo eso con permiso de la mitra y todo y ahí por Dick Medrano que andaba con una cubana conocieron al Fidel Castro Castro y Che Guevara Caminos Cienfuegos a toda la revolución cubana y Arsacio pues se prestó ahí y les hacía la publicidad para que mandaran a Cuba y libertad y mi papá y él los llevaban aquí donde están ahora las el Chiquihuite el Cerro del Chiquihuite con hasta antenas ahí y ahí los entrenaban defensa personal para que supieran defenderse de armas pues no pero ahí tenía a veces granadas tenía Arsacio pues eran de esas casas antiguas que tenían sótano abajo y y ahora es patrimonio nacional esa no se puede vender esa nada más es para eso y yo andaba ahí de niño pues como llegábamos ahí pero yo que iba a saber que y y les caía bien porque me decían oye ¿por qué no vas a Cuba? no porque me chinga Batista yo no sabía quién chinga era lo que oía yo de Arsacio y no porque me chinga Batista y y le daba risa al alche y por eso me cargaba y a ver y me preguntaba si a ver puras le decía sí y y cuando hacían eso de la posada y todo yo les ayudaba con una plegadera que decían que era como de hueso a doblar y y y Arsacio te pagaba y en las mañanas vendían jugos y en las noches vendían tacos y le rentaban ahí para por una puertota grandota de madera antigua antigua y y pues yo pedía jugos y pedía tacos y ya cuando me hicieron la cuenta y ahí se han de haber estado ellos ahí y y ya hicieron y ya les pagaron a los que habían doblado y yo ya ahorita ya me toca y me dice a ver yo Pepín no hiciste tanto tanto y tanto te toca tanto pero te tomaste tantos jugos tantos tapos tantos cestos el tepache y que y fue cuando me cargó el este no llores no llores si sabes es un momento maravilloso este entiendes la dimensión de eso ahora que eres un señor si si por ahí tengo una foto que fui a la casa de Arsacio y vi la foto del Che Guevara y ya me puse junto así de la foto del Che Guevara y dije ahora yo me lo voy a poner también que inteligente era tu papá verdad como sabía él digo ustedes cabrones eran una bomba de tiempos ya cuando llegan a Cuba si bueno Salsacio nomás iba a la embajada y decía oigan el viernes me quiero ir vámonos se iba a Cuba y llegaba a la casa de Fidel así de fácil no llegaba a hotel no llegaba a hotel vivía toda madre este yo no sé si la revolución sirvió o no este yo he ido a Cuba dos veces y la he visto una Cuba pobre y devastada es la verdad pero pero la historia la historia la historia y el Che Guevara es la foto más vista de todos los tiempos en el mundo ¿no? ahí está ese quién es? Pancho Villa mi padre y no porque yo fui a luchar una vez con Mao Chang y me volteó de rudo con otro muchacho de ahí y le digo es que yo nunca lucho de roto a ver que hacer la cosa para sacar algo con este muchacho y si tú y si ahí a ver qué haces y ya subimos a luchar y se me ocurre gritar y arriba Obregón que derrotó a Villa entonces yo era en Chihuahua en Chihuahua y pues y le ganó a Villa y y no subió el Vicamescua el este Tarzán Moreno el Mao Chang a bajarme porque la pinche gente me quería dar nada y ya fue cuando dije no pues qué pasó y ya empecé a leer de Pancho Villa y dije no Obregón era malo y bueno era Pancho Villa y fuimos a luchar a Chihuahua y y llegamos y estaba el octagón el rey misterio y el panter varios el Herodes y le digo qué hacen aquí chados vámonos vámonos a dónde a ver la casa de Pancho Villa y ya me los llevé a todos ahí y llevaba yo mi camarita y ya me dejaron pasar y me dicen no pero la cámara no digo no pues alguien porque somos luchadores somos que venimos de Triple A y la y está el tajón y todos ah háblale uno de los buenos aquí y ya me pasaron a un coronel y que no dice ah bueno me dejas tres boletos o pases para ir con mi nieto y que la chingada sí déjenlo pasar que haga lo que quiera ahí con su cama ah bueno y ahí estaba el guía te van un guía siempre diciendo y la cama y ahí aquí estaba y la comida y donde mandaba matar y todo no todo todo y le digo ahí como me hubiera gustado ser algo de Pancho dice ah pues puede ser ahijado honorario de Pancho paga usted 150 pesos y le dan su hojita y es ahijado honorario de Pancho y fui y dije yo no quien quiere no estás pendejo y yo fui y saqué mi hojita y la tengo todavía ahijado honorario del general Francisco Villa señor director diga pues bueno si alguien quiere ser ahijado de Rambo pues que se compren las grandes si una cosa si les voy a decir de todo esto imagínense lo bueno que tengo un amigo que se llama José Luis Barajas el faraón que me dio hincapié a que me dijo sabes que haz un libro y yo voy a pagar todo lo que sea gastos y esto y esto pero piénsalo rápido y y dije bueno voy a hacer unas aventuras pero para que no estén así como ahorita que a veces cuando me acordaba y esto y esto voy a hacer ABCD FG Gachi Ángel Blanco Antonio Montoro así por abecedario y ya que me lo hagan un anecdotario de la lucha libre de lo que yo eso sí yo viví con él no de lo que haya oído hayas escuchado verdad porque que creen que sí es cierto es muy importante tocar esto hay que decir la neta tenemos que comprometernos nosotros no sé cómo nos llamen youtubers o no sé qué chingados este es el sangre india ramboaventuras sí perfecto tenemos que comprometernos mis niños a decir la neta no nos hagamos esto no inventemos cosas porque entonces distorsionamos lo que es la verdad y sobre todo dañamos la imagen de otras personas eso no se vale tenemos que comprometernos de este lado ¿cómo te la pasaste? bien a gusto me da mucho gusto porque pues es que es lo que lo que tiene uno que ver bonito de la lucha libre no que dice fulano que dice mangano que dice perengano no lo que se vivió delante y cómo era la vida del luchador las vivencias y todo lo que tenía y lo que tú yo viví con ellos son los bonitos recuerdos que me llevaré siempre y esto pues compartirlos con ustedes es muy grato como les comparto que esta máscara está muy bonita y se le hace un homenaje a los 29 años que falleció muy parejita Sandoca y pues tienen un recuerdo muy bonito y paso y paso y paso un cuate diferente tuve la oportunidad de tratarlo les digo la neta cuando yo ya estaba en el roster de Torero te das cuenta que ellos son otra cosa ¿no? son unos super tipazos ya nos vamos a comerciar y descargarse ok y descargarse y descargarse Gracias por ver el video. Bien, mis niños, todo esto se quedó, a ver, les cuento, el gladiador, este, ¿cómo te llevabas con él? Pues nada más, cuando yo, no, si Alberto Muñoz, rápido, rápido, cuando yo estaba malito, este, fui a visitarlo ahí en Guadalacara y me vio la señora y me dijo, venga, venga, ¿qué pasó? Por favor, ya no haga reír Alberto Muñoz porque se pone bien malo, cuides, nada más se va usted y se pone bien malo, porque dices que se ríe mucho con usted y no puede estar haciendo eso. Javier Llanes, ¿tu cuate, tu supercuate, rápido? ¡Ey, mi compadrito! ¿Chido? Sí, es chido, es chido, es chido, es chido, es el único que me pidió permiso para tirar el culazo. Sí, Sandokan. Mi parejita, hermoso, mi amiga, que no he faltado desde el primer año que le hicieron, 29. 29 años de marzo, ok. Blackman, Álvaro Meléndez, ¿lo trataste? Sí. Chido, ¿eh? Era chido, él fue el que me regaló un rambito, de juguito. Caos, mi pareja. ¿Chido? Gracias a él, él me hizo rambos. Él te hizo rambos, perfecto. Vamos a ver un repasón, voy para que, rapidito, este, Villano II, ¡Ja, ja, 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 ja! En especial, fue mi primer amigo dentro de la lucha libre, yo no era luchador, yo era cargamaletas y anunciador y todo, y él fue mi primer amigo, porque me dijo. No sé si era tu cuate o no sé qué onda, pero bueno, ¿tidía, Blaschido? Pues casi no tengo mucha relación con él, pero... Yo lo metí, ¿sabes por qué? Porque la neta si hay esos taquilleros de ese tiempo y que me imagino, no sé si iba con tu papá, pero ese güey fue un taquillero también, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y aquí está, Carlos Plata. ¡Uh! Mi compadrito, Carlos Plata, gracias a él, los conocí de Europa, y estuve en Francia, en Bélgica, en Alemania, en España y a Japón. Gracias a Carlos Plata. Tenía un libro más grueso que este, con todas las direcciones de todos los promotores del mundo de la lucha libre. Y mandamos cartas para allá, para acá, para acá, para acá, y de todas las que nos contestaron, nos cuentan. Perfecto. Este cuate se está yendo ahorita, va a ser varias, yo fui su rival mucho tiempo, van a ser varias funciones, yo deseo de todo corazón que le vaya bien por el bien de la lucha libre. Porque si dices este nombre, dices lucha libre. ¿Te la pasaste chido con este, con el hijo de la lucha libre? Sí, sí, es mi camarada Cachis, me dice Cachis, porque a veces iba para allá, para Obregón, y me decía, alquilaban un carro para que no anduviera para arriba, y me decía, pero que se venga a Rambo conmigo, para que me platique todo lo que, que me contara las aventuras. Este es un gran rival tuyo, yo te llegaba en unas luchas con él, no marches, cabrón, poema, yo me quedaba así, se tiembrené, ah, no. Un luchadorazo, y más cuando era Vicamezcua. Con él debuté aquí en México, cuando llegué yo, era Manuel Robles y Vicamezcua, para Tony López y un servidor. Eh, no más, qué lucha, lucha, no más, no más. Dígame, ¿qué le parece si, viendo el resultado de este video, posiblemente hagamos segunda parte de Rambo Ventura? Sí, porque seríamos, sería, no sé, güey, que ahora te hago otros, te hago unos tamales, chapaneé con luchas. No, chapaneé, ahora unos tamales, unos tamales de Sonora. Órale, güey, gracias, ¿sí? Es que no manches, te digo una cosa, es que faltaron muchos, a ver, este, Tony López. Era el que pasó un Pepito, y cuando luchaba con él, después lo estaba viendo luchar así, y, ah, me encantaba verlo luchar, porque, qué, qué, llaves, salidas, todo. Y después, entra el Pepito, y le digo, chiquín, siga luchando, yo, 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 aquí lo veo. ¡Cabrón! No fallece, chiquín, vamos a cobernos, no, mamá, Dios, es que quería yo que siguiera luchando para verlo. No, no, es que es un pinche maestra, fíjate, ¿cómo te la llevaste con este? No, pues con este señor era, cuando me llevó mi papá la primera vez a la gira, y fueron a Culiacán, y era el huracán Ramírez y Dorrell Dixon, para el ángel blanco y el ángel negro, uno de Puebla, que tenía un lunar aquí. Chumacero, 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 no, y este, y, y, y en el vestidor ahí salió un alacrán, y, ah, y quien se le pegó, y le cortó la colita, y ya lo agarró. ¿En la gira blanco? Sí, y nos vamos, y ya, le toca, y, ching, y se lo llevó así en la capa. Y pues tal, Mr. Jamaica, y el huracán Ramírez, el ídolo del cine nacional, y, ah, y brinco la palabra, y la gente, ah, el cabrón, se le echaron los brazos, y como cobrieron, se le echaron las brazos, y yo, ay, como bebé, y decía mucho, oiga, quiere un pasito, un refresco, una cervecita, y decía él, escarraco, escarraco, y cualquier cosa así, y, escarraco, y, y se me pegó. Y para todo, yo andaba haciendo eso, y iba a la escuela, y mis compañeros ya también me decían, escarraco, escarraco. ¡Pau! ¡Que siento el cucurán! Aquí hable bien, cabrón, no andes conmigo, digo, mi papá me dice, sí, por andar, digo, escarraco. Es una gozadera. Señores, qué programa tan espectacular, qué programa tan bonito. Me cae de... ¿Qué onda, director? Cuénteme. Fabuloso, la verdad. La neta, espectacular. ¿Sabes qué? La fórmula funcionó, ¿verdad? La fórmula de esto. Yo te quería agarrar como... Sí me entiendes, ¿no? Como... Digo, tengo que hacer algo especial, tú eres un cabrón especial, es un crack, eso eres para mí, eres un crack. Y estoy sumamente agradecido contigo por todos estos años, la gente tiene que estar agradecida contigo, por todo lo que le has dado a la lucha libre, por lo que le has respetado, ¿sí? Por lo que has respetado con tu compañero, por lo que nos has ayudado a muchos de nosotros, y entonces yo cuento a Negro Casas, me cuento yo, es la neta, que a nosotros nos ayudaste directamente, directamente. ¡Cachis! ¡Dile a la guerrera mística! La guerrera mística era su esposa. Es, este, tu esposa, por cierto, yo mis respetos para ti, te quiero decir que eres un fuera de ser y como persona. Hoy se suscitó algo ahí, un problema personal de él, puso un poquito enfermita a su hija, y él ya tenía un compromiso con nosotros, y llegó. Me llamó su esposa muy preocupada, y yo te quiero agradecer, cabrón. ¡Oh, muchas gracias! No, 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 eso no tiene precio, la verdad, porque, este, un día, güey, me dijo, me dormí, pues párate y ven, cabrón, y llegó, ¿no? Porque la jerarquía de uno a veces se impone en esto. Este, sí, perdóname, güey, no, si vienes, güey, porque tengo todo preparado, el estudio y todo para ti. Y, entonces, este, yo por eso digo que estos dos años que acaban de pasar el aniversario han sido maravillosos, ¿no, mi director? Con estas gentes, con estos amigos, con estos compañeros. Gracias por lo de hoy. Tu esposa me llamó muy preocupado, muy preocupada, y yo te admiré más, ¿ok? ¡Ay, gracias! No, te admiré más, porque no es fácil. La ve que su hija es un poquito complicado, se nos presentan contratiempos. Sí. Pero eso nos lo enseñaron las gentes de la lucha, y más a ti, tu papá. Sí. ¿Verdad? A cumplir, cabrón. A cumplir. Una vez me contó el perro guayo que su papá estaba muerto y tuve que se echar a una lucha de campeonato con Fishman, ¿no? Sí. Y fui yo en Terrey, y en la noche ya estaba luchando, y como esas te debes de saber tú muchas. Sí. Y hoy, hoy la llevaste a cabo. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. No, la neta. Señor director, ¿qué onda? No se les olvide, las Rambo Aventuras, máscaras, chicles, muéganos, todo lo que se les ocurra, ahí hay de Rambo. Ok, a ver, yo quiero hacer una aclaración en esto. Por eso es tan importante, ayúdame con esto, porque hicimos aquí, ha sido muy bonito este reencuentro con muchos de ellos, con mi amiguito Taqueda, que fue mi rival mucho tiempo, con el coco rojo, que nos enlazó más el tiempo, a veces estás del otro lado, por ejemplo, uno está en triple A, y eres el pinche villano, tú sabes cómo hacer. Tú ya lo sabes, cabrón. Tú y yo estuvimos en esas posiciones, es muy difícil, cabrón. Uno lucha más porque el Rey Misterio, por ejemplo, recuerdo, se vendía de a madre. ¿Cómo puedes vender esa lagartija? Pues mira, güey, en el mostrote que se convirtió a través de los años, ¿no? Entonces, a veces las posiciones son muy difíciles. ¿Qué tan importante es, señores, que nosotros vendamos nuestros productos directamente? Sí, es lo que les digo, porque me dicen, no, que en México las hacen. Le puse más mascareros que luchadores, pero un mascarero nunca ha sido a partir la madre, no tiene estas cicatrices, no le querían cortar la pierna. ¿Cuántas operaciones? Ocho. Y le digo, no es lo mismo. Si él, o que me dijera, venga y deme una putiza para que se me quite, y puedo vender su máscara. Claro. Pues sí, sí se la doy. Entonces, agradezco, de veras, qué bueno, porque lo hacen con seriedad, yo con respeto, con cariño, con admiración. ¿Qué días son en septiembre, señor director? El 31 de agosto y el 1 de septiembre. El 1 de septiembre, la de Coco Rojo. La neta, me encantan. Ese cabrón es un profesional, sobre todo siempre busca en nosotros que estemos cómodos, que tengamos unos baños, que nadie nos meta gol, que venga un güey y te entreviste. Oiga, señor, fírmeme esta máscara que es para mi primo y el cabrón luego las vende. No he sabido de ventas de máscaras hasta de 35 mil pesos. Y no mames, no mames, y no llega el dinero al luchador y eso me parece fatal, me parece fuera de lugar. Sobre todo también de que son luchadores los que presenta, no son gente que pues nada más alguna vez se subía un ring y ya es luchador. Sí. No, la otra vez, tuve verdad, ¿te acuerdas que con un compañero que le dice, ¿quién es? Ay, mi hermano, le dice, güey, ¿cuándo luchó? ¿Por qué lo está vendiendo aquí? No, pero es que sí iba al luchador, ah, pues iba, pero no está mal. Sí, porque debe de ser a uno que se ha perdido a unos tres años y haya chingado. Sí. Y que lo conozcas. Pero después de los entrenamientos. Sí, todo. Eso que lo dice, vean, señor, nos cuesta a nosotros la salud, nos ha costado mucho. A uno nos va bien, a otro nos va mal. Esto es normal. Nadie, nadie nos prepara para tener éxito. Hay que ser honesto, hay bronca, muchachos. No, hay este, hay suerte. Hay suerte. Y aparte, vividores de la lucha. Así es, sí, vividores. Y quiero aclarar algo, que no hay alguna invitación a un expo que van a hacer por ahí de una estación de radio, donde te están cobrando 350 pesos la mesa y pues llevan a pura gente que pues ni luchadores, ¿no? Eso es. Pero, bueno, están lucrando con los luchadores o con disque luchadores. Y quiero aclarar que Expo Máscaras son, ahora sí que personajes elegidos. Y pues, bueno, siempre la intención del señor Mario Jiménez es también ayudar a sus compañeros. Y que eso es lo más importante, mis niños, lo más importante, ayudar a los compañeros. Sin eso, este programa no tendría ningún sentido. El área social, que lo hablamos acá, mi director. Hay algo que también quiero decir. Es que me preguntan, ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y luego, por culpa de ustedes. Porque ustedes son los que... No me pueden vender la máscara. Antes los luchadores no vendían máscaras, iban a la costa y llevaban cinco máscaras y tenían que trabajar un mes con las cinco máscaras. ¿Y quién se las iba a hacer? Ahora se las hacen rápido. Y ustedes eran los que nos pedían que se las vendieran. Y después, ahora, como ya no hay trabajo y esto, pues se dedica uno a esto. Porque nunca nos dieron seguro social. Si tuviera yo seguro social, me iba a andar para arriba y para abajo tratando de vender y sacar algo. ¿Por qué tienes algo así? Eso es lo que vieron. Es la realidad, señores. Cabrón, me encantas, cabrón. Dices la neta. Esto es seguridad social, cabrón. Que nos ayuden. Ojalá y alguien algún día por ahí llegue, no con la bandera de ser algún secretario, o sea, lo que sea. Que llegue y que se logre. Seguridad social de pérdida para el luchador retirado. Debiera ser justo. Un presidente que lo decrete, cabrón, alguien, a ver. Pues tantos años divirtiendo a la gente que te mienten la madre, tantos años, pero, ah, ya salían bien relajados. Sí, cierto, sí, sí. Y otros bien contentos porque te vieron. Sí. Y todo eso, eso de pérdida, algo que reembolsemos con eso que vendemos. Sí, así es. Bueno, señor director, esto va a ser un bombazo. Estoy seguro. Gracias. Gracias. Mi querido Cachi. Es un honor. Nos van a pedir otra vez. Entonces, te puedes ir a Obregón y todos. Nos vemos el año que... Ok. Tamales, ¿qué dijiste? ¿Pediste ahora? De Sonora. Pondremos a la Copicopi a que lo haga. Sí, ahí buscan en el S y ahí mi tamales de Sonora en Ciudad Obregón. Sí, perfecto. Y bien ricos. Bueno. Son de otro estilo. Algo más, señor director. Señores, los luchadores están hechos de carne y hueso y un poquito de pescuesos. Chao, chao. Bye, bye. Tanto tiempo disfrutamos. Este amor, nuestras almas se acercaron.